Siento un miedo loco en el alma No sé si ella me mira Mis ojos clavados en sus ojos Tu mesa y este vino se acoban Pasaré en acertarme más Si estoy bien por parme hasta Si miras como me cho al mirar Me irá y no podrás Si llegaras a curarme un beso crearía uno especial Que se muera de una tuya un reflejo Y te haga suspirar Creeré a conquistarte ya Si estoy bien por parme hasta Si miras como me cho al mirar Reo, tira y no podrás Se desearé Hasta que sientas el amor de mi alma Te desearé Hasta sentir que mis labios son Tu karma Y yo no siempre Te desearé Te desearé Si miras como me cho al mirar Te desearé Te desearé Te desearé Hasta que sientas el amor de mi alma Te desearé Hasta sentir que mis labios son Tu karma Y yo siempre Te desearé O O Nosotros muy contentos de estar aquí, de verdad, increíble, un abrazo para todos ustedes, contentísimo, vamos a dar lo mejor de nosotros, bueno, como en todos los eventos.